¿Qué sensaciones con las que te vas hoy? Porque el equipo ha hecho lo más difícil, que es remontar el partido y al final en penáltimos se te van dos puntos. ¿Con qué sensación te vas? Jodido, jodido. El diario de Torremolinos empatando también uno a uno está contento, hoy no me puedo ir contento. Primero me ha gustado mi equipo, sensación la gente que sí ha estado mejor de lo que yo creo que pienso, ya lo veré, pero a mí no me ha gustado mi equipo. A primera parte un equipo frío, normal, un equipo de la categoría, lo normal. Antes un buen rival, muy buen rival, lo dicho. Para mí mi equipo no me ha gustado, es la realidad. Mi equipo tiene que ser de otra forma, estaremos mejor con el pie, con balón, pero tenemos que ser de otra forma y sabemos lo que tenemos que ser. Lo explico bien, lo aplicamos bien, lo entrenamos bien y un partido hoy contra Orihuela, aquí en casa, Chapin, un ambiente muy bueno. Hay que hacer lo que hemos dicho. No lo hemos sido, en el descanso hemos intentado apretar y en una pérdida, un pase hacia atrás, no sé, creo que han metido el 0-1. Después hemos hecho lo difícil, después hemos hecho lo difícil y da la vuelta y ya hemos sido más nosotros. Carlos Meón con 0-0 hubiéramos sido igual, puede ser, que con el resultado en contra mejor hemos apretado más y los equipos dan un paso adelante, también puede ser. Y una lástima, se me ha perdido en el descuento por el penalti, una lástima. Creo que estábamos en un buen momento, estábamos, hemos aprendido el año pasado cuando vamos ganando los últimos minutos, controlarlo bien y se nos ha escapado. Contento, un punto ante un buen equipo, pero yo personalmente, yo hablo de mí, no me puedo ir contento porque no me ha gustado mi equipo. Quizás tengo parte de culpa, pero no hace falta más mordiente, en todos los sentidos, desde el minuto uno hasta el final. Tenemos ese rato que hemos tenido, ser más parecido a eso, no a los primeros minutos. Le hemos hablado, intento que los jugadores quieren, en la actitud no puedo decir nada, los jugadores han querido, pero no hemos estado acertados, no hemos estado acertados en la presión, en el nivel de presión que queríamos, en esa marcha, de mano, sensación de que no hemos tenido. Cuando hablas de que no te ha gustado tu equipo, sobre todo en la primera parte, y dices que ha sido un equipo frío, ¿te preocupa que el equipo necesite recibir un golpe para sacar su mejor versión? Porque ya ha pasado, con el 24 Torremolino con un gol, en Cádiz con un expulsado, que va a haber días a lo mejor en los que te metan un gol y no seas capaz de empatarlo, remontarlo, y parece que el equipo necesita recibir un golpe para sacar esa mejor versión, ¿no? No estoy de acuerdo, entré a Tepona en la primera vuelta, y el Torremolino en la primera parte, me gustó mucho, lo dije, me gustaron mucho, y era mi equipo, estuvieron bien, la presión, hicimos lo que trabajamos, lo que hicimos, y se adelantó el Tepona, se adelantó el Torremolino de rebote y fuimos capaces de dar la vuelta a la situación. Hoy mi equipo no, no es que no me ha gustado, es que nos ha faltado chicha, nos ha faltado chicha, nos ha faltado más cosas. Y aquí estamos en, aquí hay mucha responsabilidad personal, grupal, y aquí tenemos que salir mutuo uno. O sea, el jugador que sale mutuo uno tiene que valorar dónde está, y que sale con la plantilla que tiene. Y tenemos que dejarnos la vida a todos, ¿eh? No lo de uno, de dos o tres, de todos. Y después, pues bueno, la entrada de Abraham, la entrada de Juan, no han dado esa... Son gente que tiene una marchita ahí, que siempre, siempre van. Hemos logrado la vuelta, creo que era merecida, creo que era merecida. No hemos estado bien el balón parado en los lanzamientos, la verdad. Y nada, mucho margen de mejora, como siempre digo, coger lo positivo y a descansar, que es mi equipo que tenemos otro partido importante como es el tema de la Copa. Dice, te decía que la primera parte no te ha gustado tu equipo, has vuelto a hacer muchos cambios. Dentro de los cambios, no todos han estado al nivel que dices, ¿no? Porque por ejemplo, el caso de Belli, que no ha estado mal... No, sí, he hecho cambios, no cinco creo que he hecho. No es cuestión de que hay jugadores que están jugando que no han estado bien, y jugadores que no han jugado y que lo he puesto hoy tampoco han estado bien, y otros que sí. No una sensación individual, una sensación grupal. Después de ver el partido, no sé si estaré más contento. Pero es muchas cosas que normalmente no hacemos, nos falta una marcha más. Situaciones de trabajo que hemos trabajado y no lo hemos hecho. En el descanso hemos rectificado y hemos intentado jugar de otra forma y no lo hemos logrado. Y al final, por empuje, por ganas, por meter balón al área, por creer, hemos dado la vuelta al partido. Y después la mala suerte o la mala decisión de penalti, bueno, te vas jodido. Creo que se nos han escapado dos puntos porque creo que Orihuela tampoco ha hecho. O sea, lo que ha hecho Orihuela creo que es más fallo nuestro que virtud de ellos. Y me parece un equipazo tanto grupal como individual. ¿Los dos goles vos tenías al balón parado? ¿No crees si eso hace que te vayas un poco más satisfecho con ese trabajo? El año pasado casi era imposible rematar un balón parado. Este año tenemos gente que va bien al balón parado. Y así se ha visto. Ya no solo los dos goles, habíamos dado situaciones. Tenemos gente que va muy bien el juego aéreo, que tiene mucha hambre de gol, que tiene esas ganas y encantado. Me alegro por el gol de Abraham que viene bien, por el gol de Juan que debutaba y viene bien y nada. A preparar el partido del miércoles, pondremos siempre como siempre lo que queremos que es mejor para ganarle al Melilla. Y el barco va, el barco y el tren va hacia adelante y hay que competir. El fútbol es competir, 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 competir y trabajar. Y a partir de ahí, si estamos bien con el balón, pues mucho mejor. Hoy no hemos estado bien. A mí no me ha gustado mi equipo. Lo siento mucho. Otras veces en el alto remolino me fui contento porque hicimos todo para ganar. Hoy hemos hecho todo para ganar. Creo que era justo la victoria. Pero no me ha gustado mi equipo. Creo que podíamos haberle hecho mucho más daño a Orihuela. Y me ha faltado ese equipo caliente o ese equipo con esa marcha de maga. La primera parte no me ha gustado. Pero es fútbol. Es difícil jugar aquí también. Muchas veces no estamos bien en ese rumrum, chicos jóvenes. Y hemos cometido, quizás, después del gol de ellos hemos estado 5 o 6 minutos que no hemos ido del partido. Y nada, mucho trabajo, mucha mejora. Y en eso está mi trabajo. Intentar mejorar el equipo y seguir trabajando. Y preparar el partido, hemos dicho, del miércoles. Que nos queda nada para ahí. Un viaje que no es sencillo. Y nada, preparar el partido de Melilla. ¿Cómo se queda la semana? ¿Cómo un partido...? Pues nada, semana nueva para mí. Nunca he jugado copas. Semana entre semana. Y nada, tengo una plantilla larga. Y nada, pondremos los mejores once que queremos jugar contra Melilla. Haya jugado hoy o no haya jugado hoy. Es verdad que la alegría de hoy hemos tenido un poco de vista del Melilla. Creo que los que han salido no han estado mal. Pero me ha faltado de mi equipo, del grupal. Me ha faltado del grupo un ritmito más. Ellos lo saben, el descanso lo hemos hablado. Aparte, hemos ido 0-0 al descanso y nos podemos ir contentos. Pero tenemos que ser muy siguientes. Estamos en una liga muy difícil ante muy buenos jugadores, muy buenos entrenadores. Muy buenas plantillas. Y tenemos que competir cada partido y cada... Una guerra, una batalla, cada domingo. Y en eso se trata el fútbol. Por lo menos mi forma de verlo. Cuando estén con otro entrenador aquí o en otro lado, seguramente le pidan otras cosas. Pero yo, para mí, esa batalla que la han intentado, creo que ha sido más por... Que no han podido. Más que por no intentarlo, por no querer. Así que nada. A aprender. Yo soy el primero que tengo que aprender. Y a preparar la semana y a preparar el partido de Melilla.